Hoy tenemos casita llena, iniciamos también con un artista nacional que nos trae excelentes noticias, muy buena música, le damos la bienvenida al Menor Menor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, 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 buenos días, buenos días, me siento muy bien, contento por el recibimiento del tema, todo estará bien, gracias a Teleprogreso, a todos los medios de comunicación y a ustedes en especial. Cuéntame, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Durante esta pandemia cómo la has pasado? Bueno, la he pasado encerrado, encerrado, haciendo música, terminando el álbum, cambiando un par de cositas, haciendo más música. Y en el caso de mi familia, ya llevo como dos meses sin verlo así en persona, pero estamos hablando frecuentemente por vía el teléfono, pero ellos también siempre llevando las medidas de precaución. Mira qué interesante. Y bueno, este encierro te ha hecho inspirarte también para sacar una nueva canción, ¿todo estará bien? Sí, todo estará bien. Es un tema muy, muy especial para mí, que me llega a sumar a la esperanza, a la esperanza de que todo esto va a cambiar, todo esto no va a durar para siempre. Ninguna tormenta dura mil años y me inspiré demasiado y veo a la gente sufriendo, veo a la gente muriendo y eso no me hizo sentir, no me hace sentir bien. Entonces tengo que inspirarme, tengo que demostrarlo como lo que yo sé hacer, en lápiz y papel y escribir una canción. Bueno, veo que en el video hiciste como un simulacro de alguna persona del gobierno, dando un comunicado. Cuéntame cómo surge esta idea. Sí, surge a través del director y la compañía que yo tengo, que tengo atrás, que están caminando conmigo en ese proyecto. Y eso es como para dar de entender, de ser un líder y quizás el máximo exponente de la música hondureña y diciéndole al pueblo que todo estará bien, que todo esto va a terminar y que no va a ser para siempre. Yo sé que es tan difícil, pero eso es lo que necesita el pueblo ahora mismo, un aliento de esperanza. Así es. Decidimos hacer ese proyecto, de verdad. Excelente y te quedó muy bonito el video. Oye, ya eres número dos en tendencia a nivel nacional. O sea, hace poco sacaste este video y ya estás en número dos en tendencia a nivel nacional. ¿Cómo te sientes al saber esta noticia? Mira, Dios mío, ni dormí de la emoción, ni dormí de la emoción al saber que tocó corazones, tocó corazones. Mucha gente se identificó Sé que esto Ahora mismo uno puede Uno tenía que estar lejos de las personas Que quieren y la distancia Uno tiene que tomar la distancia Y se sentía mal Se sentía mal Porque yo queriéndola ver Y no poder tocarlo No poder abrazarlo Yo dije no, tengo que hacer algo Y me siento demasiado bien Veo los comentarios Veo todos los comentarios de la gente Que comentaron en Youtube Que se sentían bien Que se pusieron nostálgicos O nostálgicas Que esa canción La hicieron llorar Y digo wow Que más te puedo decir Yo me siento muy contento Emocionado por esta bendición Por esta inspiración que me mandó el creador Excelente, bueno ya antes de ver el video Me encantaría que tú me contaras un poquito Sobre en que otros proyectos estás Estás haciendo nueva música Me contaste Hay colaboraciones internacionales Adelántame un poquito Aunque sea Lo quiero mantener en secreto Pero te diré Que estamos haciendo muy buena música Bastante colaboraciones buenas Canciones buenas Que van a salir muy pronto Estábamos programando la gira Pero estamos esperando Que pase todo esto Para saber a dónde vamos a llegar Porque quiero hacer la gira A nivel nacional Cantar en todo Honduras En lo cual solo he cantado En varios, varios lugares Y bueno, como te digo Va a ser una sorpresa para ti Y para mi público Menor, ahora cuéntame ¿Cómo haces para poder mantenerte? Porque llegar a la cima Es fácil Pero saber mantenerse Como el máximo exponente De la música urbana En Honduras ¿Qué conlleva eso? Nada, conlleva mucha disciplina Mucha disciplina Concentración Y también no autoanimarse Y pensar en la gente Que lo aprecia En los fanáticos En la familia Saber que tú eres El ejemplo A seguir De muchos niños De muchas niñas De muchos jóvenes Que quieren Que quieren esto Que quieren desahogarse Y quieren transmitir Su sentimiento A través de la música Y me dicen Que me miran Como un líder Un ejemplo A seguir Entonces eso Eso me dignifica Y me edifica también A seguir escribiendo A seguir evolucionando Aprendiendo Leyendo Y llenando mi cerebro De informaciones Para poder Hacer canciones Coherentes Como esa Como todo estará bien Excelente La verdad que te felicitamos Y vamos a dejar El video correr Esperamos que tengas Un lindo día Y por supuesto Sabes que Esta es tu casa Teleprogreso Buenos días mi gente Es tu casita también Así que con mucho gusto Vamos a presentar Ese video tuyo Gracias Gracias